Vamos viendo y terminando esto, empezando de Europa, ya iremos dando la primera. Vamos a ver, la verdad es que a Jonathan lo conozco perfecto, yo a ustedes lo conozco muy bien. Quiero ver a Cirilo, que realmente es lo que tenemos que observar. Pero sí, la idea es que normalmente pueden tratar de que vayan todos los que están aquí. Va a empezar así. Desafortunadamente ellos están funcionando con sus equipos y tuvieron lesiones que se los marginan para este partido. Pero traemos la gente suficiente para poder hacer bien las cosas.